Puedes cortarnos las alas, pero no nos tendrás de rodillas ni aunque nos tienes de balas Los niños ya no escuchan baladas, buscan la locura, caras locas, callejón de la gitana Como un perro abandonado, just for show, en mi banco sale el flow, todo fumado Dentro de mi un amor por esto, sabes, tú es una peli, respeto como Biggie en Back to Party Muchos quieren predicar la palabra de sus dioses como el infierno en la tierra y se olvidan de hacer rap Es una pena, fluyo en mis compases como un taser, fluye por todas tus venas Primo, aléjate, primo, aléjate, la vida más cara que el moed Vivo en el barco de chanquete, mando tu rap típico al retrete Sois como dos perros peleando por un trozo de filete Primo, acércate, primo, acércate, tu día en la calle como un hasla de robos como el torete Resucite y si te pete, a ti a tu nuevo reas, listo, esto es solo pa' que veas Sé de cifras, letras, gramos, rimas, timos, joder en tarimas Subir de su suelo hasta la cima, desde los madiles bajo a Córdoba y respiro su calima Lanzan amenazas al aire como quien escupa el suelo Policías y presidentes muertos, mi consuelo Suelo soñar, después despierto en el calabozo Siete de la bruma y quiero morir ya Primo, alegrate, primo, alegrate, tienen su dinero a buen recaudo por si caes entre sus rejas A ver si aprendes la moraleja, vas a ver a zorra astuta por ser puta que por zorra vieja Primo, fíjate, primo, fíjate, nadie da su brazo ni su abrazo si no son por los billetes Vétete los dos por el ojete, no me des el show Primo, estoy solo, ya es por show Ah, hijos de puta Rafita y hardfighter, hijos de puta Eh, porque esto no es pa' que te guste a ti, primo No, esto es pa' que me guste a mí y a mis compadres Eh, perros callejeros Hay dos tipos de putas en esta acera Las que chupan pollas y las que roban carteras Eh, tú verás de cuál serás En mi pueblo suena más la rumba que llevas No puedo tratar mejor a ese niño pijo que tiene la vida hecha por el curro de su viejo La gente me dice, mírate al espejo Soy un envidioso, sí, se me ve de lejos Un hijo puta que ha comido por el odio No quiere groupies y estar en el podio Solo joder al cabrón que le jodió Y vacilar al guardia en el interrogatorio Hace tiempo jodido que tú ni imaginarías Enterraron a mi amigo y con mis alerrías Viendo la botella menos que medio vacía Pasaban todos los días las coches de policía Y tú vienes a hablarme de drama En un mundo de colores tu mamá te mima Niñas raperitas quieren venir a mi cama Pero la mataría, coña, solo me dan lima Raperitos fijos me dan repugnancia Ellos dicen paz, yo digo violencia Aquí todos hablamos de delincuencia Pero nosotros la vivimos en la diferencia A veces me dan ganas de desaparecer Pero no me suicido por no daros el placer Tengo que cuidar de mi abuela y de mis padres No estoy aquí como tú, solo pa' estorbarles Si me dieran un euro por toda vida Que tengo a alguien preso, me forraría Vaya vida la mía Ya de niños confía en las comisarías Y tú vienes a hablarme de drama En un mundo de colores tu mamá te mima Niñas raperitas quieren venir a mi cama Pero la mataría, coño, solo me dan lima Pa' que veras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!